El amor que por ti sienta, tiene sentido sagrado Si me permite moer, te lo daré en contra Dime lo que voy a hacer para tenerte a mi lado Para tenerte a mi lado Para tenerte a mi lado Dime lo que voy a hacer para tenerte a mi lado Dime lo que voy a hacer para tenerte a mi lado